Compensamos hablando de la lluvia que desde anoche está aquí presente en el área de la bahía. Y esta mañana también amanecimos con esas carreteras húmedas e incluso con algunas lloviznas en ciertas partes de la bahía. Precisamente tenemos en este momento imágenes en vivo de diferentes puntos de nuestra región. Así se muestra la situación a esta hora de la tarde, pero para ampliarnos un poco sobre cómo se encuentra todo, vamos con Guillermo Quirós, nuestro jefe de meteorología. Adelante. Gracias, Fátima. Condiciones que debemos de tener cuidado, especialmente las autopistas. Son dos sistemas y un tercero que está en el Golfo de Alaska. Vienen directamente hacia la costa oeste. Vamos a ver cómo funcionan. Primero, la baja presión que está todavía en el Pacífico sigue trayendo esa humedad subtropical. Por eso la temperatura no se siente tan fría en gran parte de la región. Ya el sistema de humedad pasó, va hacia la zona central sur de California, pero en camino. Esta es la parte de un frente frío que viene descendiendo desde el norte. Y cuando llegan a unirse, a partir de esta noche van a seguir trayendo más lluvia para el área de la bahía. Mucho cuidado, insistimos, en todos aquellos que vayan a viajar en las próximas horas, tanto a las zonas de montaña como hacia la zona centro y sur de California, debido a que la lluvia continúa. Vamos en la imagen de radar a ver qué es lo que está pasando cerca de Big Sur. El panorama se mantiene nuevamente, la autopista 1, con esas lluvias que siguen entrando ya desde el Pacífico. Sigue a su paso este sistema hacia la zona del norte, lo que es el área de la bahía. Se mantiene al momento estable, pero ya muy cerca viene nuevamente más nubosidad, que a partir de esta noche y en horas de la madrugada va a seguir trayendo lluvia, inclusive hasta mañana, hasta las 10 de la mañana. Si va para las zonas de montaña, Blanca Navidad para Tajo. Se va a esperar nevadas a partir de esta noche hasta el fin de semana, por lo menos hasta el domingo a las 4 de la tarde, en lo que llega el tercero y último sistema que va a seguir sumando humedad en la región. Así que mucho cuidado. En las autopistas vemos esas temperaturas que se mantienen en promedio entre los 55 hasta los 57 grados, algunos lugares como Fairfield en los 50 debido a esa humedad. Pero a partir de las próximas horas, cuando llegue el frente frío, va a cambiar la temperatura nuevamente hacia la baja. Seguiremos hablando de esto al regresar. Sí, Guillermo, oye, porque bueno, hubo una pausa en estas precipitaciones en ciertos puntos del área de la bahía. Pero quiero profundizar en esto que decías hace un momento, que va a llover esta noche. ¿Qué ciudades son las que tienen que estar como más alerta? Toda el área de la bahía viene desde la zona del norte en horas de la madrugada y se va a quedar hasta mañana, 10 de la mañana. Así que si usted tiene planeado salir en automóvil mañana temprano a algún lugar, tenga mucho cuidado porque va a seguir lloviendo en toda el área de la bahía. Podríamos decir que hemos abrazado con ganas este invierno que va comenzando. Y aparte decías también, Guillermo, pues la neblina en las carreteras que nos mostraban, que también es un factor peligroso. Eso es muy peligroso. En este momento que se está presentando esto, que es la densa niebla en los lugares, y especialmente para los viajeros, estamos justo a tiempo de que ya comience en unos días lo que es la Nochebuena y Navidad, y la gente está viajando. Así que mucho cuidado en las próximas horas porque apenas llega lo fuerte de estos sistemas. Regresamos. Por supuesto que sí, todos los sentidos al volante, porque saben, las carreteras se han convertido en una especie de pistas de patinaje. Lo van a ver ahora con imágenes del Condado San Mateo. Vamos a ver el túnel de la autopista 92, donde al parecer justo un conductor perdió el control de su vehículo debido a las condiciones con el pavimento. Vean cómo quedó incrustado prácticamente en uno de los muros. Por eso se insiste en que manejen con precaución.